Ahí les va la finca de adobe He subido como mil canciones y si se me hace esta no Nunca se me había ocurrido O tal más o menos Bonita finca de adobe Puerta de encino y mesquite Cuidadme bien mis amores No dejes que me los quiten Si tarda mucho mi ausencia Y ella se desespera Dile que tenga paciencia No dejes que salga fuera Bonita finca de adobe Puerta de encino y mesquite Si me roban sus amores Muy cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones Que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre Los quemo con leña verde Bonita finca de adobe Tú sabes cuánto la quiero No dejes que otro hombre Me la gané con dinero Bonita finca de adobe Bonita finca de adobe Puerta de encino y mesquite Si me roban sus amores Si me roban sus amores Muy cruel será mi desquite Jamás, jamás, jamás me traiciones Que si su amor se me pierde A ti, a ti, a ella y a ese hombre Los quemo con leña verde Los quemo con leña verde Los quemo con leña verde Otra vez en la acción Jamás, jamás, jamás me traiciones Que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre Los quemo con leña verde